Jimena Varón reflexionó sobre su 2018 y expresó sus deseos para el 2019 a nivel profesional y personal. El año que termina marcó una bisagra en la vida de Jimena Varón, 31. Entre los hitos se puede encontrar que protagonizó El Potro, lo mejor del amor en cine, fue finalista del Bailando y se consolidó como cantante. En el terreno del amor, la mamá de Morrison Osvaldo, 4, tuvo un breve pero apasionado romance con Rodrigo Romero y en el último tiempo afianzó su relación con Mauro Cayacha, su partener en el certamen de Show. Much. Con todo eso en mente, y con el foco del cambio de paradigma que impulsan las mujeres, Jimena Varón reflexionó sobre 2018 y expresó sus deseos para 2019 a través de un posteo en Instagram. El texto completo, wow, madre santa, qué año. Querido 2018, gracias. No tengo palabras que reflejen lo agradecida y feliz que siento. Este proyecto, artístico, tan mío, tan amado fue un gran desafío. Fue mi primera apuesta como productora también y me llenó el alma de sensaciones maravillosas. La gira, los videoclips, el viaje a España y el encuentro con los fans allá, el armado del ópera, el ópera, la trastienda, el premio Gardel. Imposible no emocionarme cuando escribo. Me queda solamente agradecerles a todos ustedes, que si no estuvieran del otro lado bancándome y apoyándome, yo tampoco podría estar acá haciendo todo esto. Es real, gracias, mujeres, muchachas, niñas, este año fue nuestro. Tomémoslo como un 2018 de, despertar, arriba, pensemos, revisemos que estaba mal, que estuvo mal toda la vida, que nos lastima, que no fue justo, que cosas no queremos más. No es más quien nos pisotea y no nos deja avanzar. ¿Por qué lo dejamos? Lo dejamos. Ahora recibamos este 2019 de, levántate y anda, para donde siempre quisimos ir y no nos animamos, con la mente clara, confiada, fuerte y juntas. Siempre juntas. Afuera, la gente que no te deja crecer. Afuera la gente que te envidia. Afuera quien plasme y proyecte sus miedos en vos. Afuera todo lo que impida que cumplas tus sueños. Si, ahora, de grande, con hijos, sin marido o con marido, sola, da igual. Es ahora. El tiempo pasa, algunos viven un montón y otros ni siquiera. Esperar es solamente una justificación. Se puede todo mujeres. Todo. Las abrazo fuerte 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 y les propongo un 2019 de armas tomar. H.A.C.L.O. Mabel, dale que sos vos. Te quiero mucho y estoy acá siempre. Nos encontraremos pues el año que viene, con música nueva, un segundo disco de armas tomar también, que dejando la humildad un minuto de lado. S.I.N.O.S.M.O.S.I.T.O. Alcarajo con el nuevo disco. S.I.S.I.O.S.I. Ver esta publicación en Instagram. Wow, madre santa. ¡Qué año! Querido 2018. Gracias. No tengo palabras que reflejen lo agradecida y feliz que me siento. Este proyecto tan mío, tan amado, fue un gran desafío y mi primera apuesta como productora también, me llenó el alma de sensaciones maravillosas. La gira, los videoclips, el viaje a España y el encuentro con los fans allá, el armado del opera, el opera, la trastienda, el gardel. Imposible no emocionarme cuando escribo, me queda solamente agradecerles a todos ustedes, que si no estuvieran del otro lado bancándome y apoyándome yo tampoco podría estar acá haciendo todo esto, es real, gracias. Mujeres, mujeres, muchachas, niñas, este año fue nuestro, tomémoslo como un 2018 de, despertar, arriba, pensemos, revisemos que estaba mal, que estuvo mal toda la vida, que nos lastima, que no fue justo, que cosas no queremos más, quien nos pisotea y no nos deja avanzar, porque lo dejamos. Lo dejamos. Y ahora recibamos este 2019 de, levántate y anda, para donde siempre quisimos ir y no nos animamos, con la mente clara, confiada, fuerte y juntas, siempre juntas. Afuera, a la gente que no te deja crecer, afuera la gente que te envidia, afuera quien plasme y proyecte sus miedos en vos, afuera todo lo que impida que cumplas tus sueños, si, ahora, de grande, con hijos, sin marido o con, sola, da igual. Es ahora, el tiempo pasa, algunos viven un montón y otros ni siquiera, esperar es solamente una justificación. Se puede todo mujeres, todo. Las abrazo fuerte fuerte y les propongo un 2019 de armas tomar. Haclomabel, dale que sos vos. Te quiero mucho y estoy acá siempre. Nos encontraremos pues el año que viene, con música nueva, un dosdo disco de armas tomar también, que dejando la humildad un minuto de lado. Si, no es hemos ido al corajo con el nuevo disco. Si, si, o si.